Día en día, Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiado en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobre empuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día, Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él nos lleva al entrego de mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día, a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo andarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia, me sustentas en la turbación. Tus promesas son sos de mi guía, siempre en ellas hay consolación. Gracias. 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 Gracias.